Seguimos con más contenido del show de Nelson en un programa que realmente nos tiene despiertos a todos nosotros y en este momento vamos a hablar de un tema que se ha viralizado toda la semana y sé que todos ustedes se han dado cuenta de este y ahora junto con Javier vamos a hablar un poquito más a fondo de qué es lo que está pasando actualmente. Así es Milady, tenemos un tema que ha revolteado, ha revuelto, como decimos nosotros revolteado, ha revuelto al mundo y es la actitud depravada del Dalai Lama. El Dalai Lama que es el título, es como el título del Papa por ejemplo en la iglesia católica de un sacerdote, un pastor, entonces el Dalai Lama es el título, ese no es el nombre de él o muchas personas quizás han pensado. Es como se le conoce en esa cultura. Es exacto, que es a la religión budista del Tibet. En China lo consideran un aspecto separatista, inclusive lo considera peligroso separatista que aboga por un Tibet independiente y prohíbe exhibir su imagen. En China no es agradable. Entonces en este caso ha vuelto a salir otro escándalo donde ya sabemos él besó a un niño porque llega a besarlo en la boca y luego le pide literalmente que hasta cosa me da decirlo. Pero lo que él le dice es que le chupa la lengua. Así mismo lo dice. Mira, realmente esto causó mucha polémica y muchas personas decían, bueno, es asunto de cultura y en este caso, como siempre tenemos que dar una información verídica, estuvimos investigando acerca de la cultura entonces de este país. Exacto. Resulta que anteriormente, siglos atrás, muchos siglos atrás, había un rey que tenía la lengua de otro color y este era como un saludo para que se identificara que es él. En cambio, siglos atrás, esto era un tipo de saludo para los reyes. O sea, que fue una cultura antigua. Entonces, ¿qué pasa? Por esto la gente comentó que era asunto de cultura, pero esto ha causado tanta polémica porque en primer lugar fue con un niño. O sea, que esta niñez, esta inocencia fue publicamente. Entonces, aquí estamos viendo un video donde cuando él le pide un beso en la mejilla, el niño se lo da. Pero después entonces, él le pide un beso en la boca y el niño se retiene y luego cuando le dice el tema de la lengua, que te lo voy a mencionar porque es muy absurdo, ¿qué pasa? El niño se retiene y él le ala la cabeza para que le dé el beso en la lengua. Entonces, esto se preguntaron y él dijo, porque es uno de los segundos casos, porque había pasado anteriormente, que es que le gusta hacer estos tipos de bromas con las personas inocentes. Que es como una jocosidad y pidió disculpas públicas, pero esto no quita el daño causado a la inocencia de este infante y a los países que son celosos con este tipo de temas. Más o menos culturalmente, esta es la raíz de la situación. Así es, el Dalai Lama, que el nombre de ese individuo es Tensi Yatso, comenzó a ser el máximo líder del budismo tibetano a los ocho años. A los ocho años ya era el máximo líder porque así es la cultura, así es la religión, lo pusieron desde los ocho años y hoy sigue siendo. O sea, es literalmente un dios, un dios prácticamente es intocable. En este caso, debería ser destituido y sometido si vamos a lo legal, a lo real. Exacto. Pero como nosotros los seres humanos, necesitamos una deidad, ya sea inexistente, inventada o un humano que tenga y que represente esa deidad principalmente espiritual. En este caso, una vez más, en otra ocasión él comentó que temía que fuera una mujer que lo sustituyera y si fuera una mujer tenía que ser elegante, tenía que verse bien y ahí tuvo que pedir disculpas. En este caso pidió disculpas diciendo que a él le gusta relajar y burlarse de otras personas. Con la inocencia de las personas que lo ve así, pero esperemos que ya como en hechos anteriores se ha pedido disculpas, que esta sea la última disculpa y sobre todo con un niño en este país y en todos los continentes. No, lo que queremos es la destitución, si se puede decir, y el sometimiento. Pero hay un punto, yo te voy a decir algo, me voy a ir mal lejos. No va a pasar nada con Dalai Lama porque nunca ha pasado con los sacerdotes que han, los pastores que han, los niños y niñas. Entonces, también no podemos ser doble moral e hipócritas queriendo que sometan al Dalai Lama. Yo quisiera, y tengo toda la potestad de decirlo porque siempre he hablado al respecto en otros sentidos y con otras religiones. Pero tú no puedes ser hipócrita o este país, España y otras naciones católicas. Cuando no se resuelven otros temas con personas que no tienen tanta jerarquía. ¿Por qué el Papa no va a hablar de eso? Porque no puede, no tiene derecho como religión. Entonces, es una situación que nos vamos a ver sometidos siempre, siempre y cuando estemos de rodillas ante hombres que creemos que están por encima de la ley. ¿Cuál fuera el punto positivo? Que no, no, no idealicemos a estas personas como que son perfectas y espiritualmente superiores. Si hay que someterlo, te lo sometes y ya, pero imagínate la iglesia católica nunca la ha hecho. Mientras no haya leyes que se cumplan, vamos a seguir viendo este tipo de hechos. Bien, lo que sí vamos a seguir disfrutando ya de algo bien sabroso, bien bueno aquí en el show de Nelson. Nos vamos a ir con ellos y mañana entonces vamos a regresar en otra entrega del show de Nelson. Seguimos con más del show de Nelson.